Información de última hora contigo, Maite Villasana, ¿qué sucede? Buenas tardes. Gracias, Dani Martín, muy buenas tardes. Para ti la audiencia, situación que alarma a los vecinos de la colonia Fomerrey 35 o tierra propia al norte del municipio de Monterrey. Un hombre, vendedor de elotes, resulta herido de bala después de ser atacado por hombres que circulaban a bordo de un taxi en movimiento y que de pronto comienzan a dispararle. Esta situación alarmó, por supuesto, a los vecinos de la calle de los comerciantes, casi en su cruce con de las uniones, en donde resulta esta persona con una herida de bala en una de las manos y que posteriormente huyó corriendo para refugiarse y posteriormente también solicitar auxilio a sus familiares. Algunos testigos han contado que el vendedor, este hombre que se encontraba vendiendo elotes en esta calle, se encontraba esperando precisamente a sus clientes cuando de pronto llega este vehículo con dos tripulantes a bordo y posteriormente le disparan en diversas ocasiones. Este hombre, después de resultar lesionado, se retira de este lugar, mientras que dos balas más hacen blanco en un domicilio cercano. Una situación que también ha provocado la movilización por parte de las autoridades. Se ha indicado que más tarde también un familiar de esta persona lesionada acudió a retirar este triciclo y luego ya se hicieron presentes elementos de fuerza civil, agentes ministeriales que todavía se encuentran en esta zona, recabando información, algunos testimonios por parte de los vecinos para iniciar con esta carpeta de investigación. La zona ya ha sido acordonada, los agresores todavía no han sido ubicados, pero a esto obedece la movilización en calles de la colonia Fomerrey 35 o tierra propia en la zona norte del municipio de Monterrey. ¿Cuál es la línea de investigación, Maite Villasana, o qué se menciona que pudo haber sido el móvil de este ataque? Sí, Dani, todavía no se establece algún móvil sobre este ataque a balazos, por ello las autoridades están haciendo la recolección tanto de evidencias como de testimonios por parte de algunos vecinos. Indican que este vendedor de elotes no tenía problemas con algún vecino y que incluso habita muy cerca de este cruce en donde nos encontramos. Una situación que ya también en las próximas horas estarán las autoridades incorporando estos datos a la carpeta de investigación. Por lo pronto no se establece algún móvil en torno a este ataque, pero seguramente con el avance de los testimonios y la recolección de evidencias, sobre todo entrevistando otras actividades de este vendedor que todavía no ha sido identificado, seguramente se va a establecer alguna línea que pueda también ayudar a las autoridades a dar con el paradero de estas personas agresoras. Muy cerca de este lugar hay un negocio que cuenta con cámaras de seguridad y que también ha ayudado a las autoridades a tratar de rastrear este vehículo con algunas características particulares y en ese sentido se ha indicado que están realizando algunos operativos en zonas aledañas para dar con estas personas responsables. Es la colonia Fomerrey 35 para que lo tome a consideración. Por último preguntarte del estado de salud de esta persona que resulta herida en esta balacera, ¿ya está recibiendo atención médica? Ya está recibiendo atención médica, esta persona que huye del lugar fue a refugiarse a su domicilio, posteriormente hicieron el traslado a un hospital privado y se encuentra fuera de peligro. Gracias Maite Villasana, buenas tardes.